En el marco del Día Mundial del Turismo, celebrado el 27 de septiembre, la Policía Nacional, en conjunto con el Museo Don Toño, fueron el epicentro de la cultura y la historia en Barranca Bermeja, ofreciendo a los visitantes una experiencia única para reconectar con el pasado a través de sus valiosas antigüedades. El Museo Don Toño, reconocido por su colección de objetos históricos, permite a los turistas y locales sumergirse en las raíces culturales de la región, brindando una oportunidad para reflexionar sobre la evolución de la comunidad a lo largo de los años. Nos encontramos en la celebración del Día Mundial del Turismo, en esta la muestra de antigüedades con el Museo Don Toño, en la cual invitamos a toda nuestra comunidad de Barranca Bermeja para que vean estas antigüedades que fueron parte de la historia. El Día Mundial del Turismo no solo fue un espacio para admirar la historia, sino también un símbolo del esfuerzo conjunto por preservar el patrimonio cultural y fomentar un ambiente de paz y tranquilidad en el distrito. ¡Gracias! ¡Gracias!